Leonardo Silva Revisorio 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 Hace unos días leía a una maestra alemana que se había dado cuenta que las cámaras de gas las habían realizado ingenieros educadísimos. Y también se había dado cuenta que las inyecciones letales las ponían médicos y sanitarios, también con formación académica. Y se había dado cuenta que a las mujeres las fusilaba gente que tenían doctorados y eran licenciados. Y añadía que después de ver todo esto, ella dudaba de la educación. Yo también. En España cada año mueren 3.600 personas por suicidio. Cada dos horas y media una. Diez cada día. Cuarenta en Valladolid. Una este año en mi pueblo, en Medina-Rioseco. Probablemente tengamos la generación mejor preparada, pero también la más desequilibrada. ¿Qué está pasando? Mirad, en las aulas tenemos mucha diversidad. Tenemos muchas necesidades educativas especiales. Cuando hablo de necesidades educativas especiales, no digo instructivas. Niños que aprenden lento tenemos unos poquitos. Niños con síndrome, si lo analizásemos, probablemente menos. Pero tenemos verdaderas necesidades educativas especiales. Porque hoy lo normal es lo diferente en nuestras aulas. Tenemos muchos niños con padres separados. Yo tengo aulas con cinco y con seis niños separados. Niños con tres padres de referencia. Niños que les preguntas cómo se llama tu padre y te dicen que no saben. Y insisten y dicen, es que no le conozco. Y que nadie me dice que no pasa nada. Cuando Gonzalo se cayó y le dijimos, no pasa nada, Gonzalo dijo, que sí pasa nada, teacher, que sí pasa nada. Porque sí pasa nada. Los niños emigrantes cuando vienen no es el problema del idioma. Es el problema de venir a una nueva cultura y dejar allí a su familia. O esta niña que acabo de mencionar, que su padre en verano estaba y iba a ir al colegio y ya no tiene padre. Y es bastante común en nuestras aulas. ¿Qué está pasando? Lo normal es lo diferente. Mirad, ¿y cómo es la vida de un niño normal? Un niño normal se levanta a las siete de la mañana, en muchos casos, a las ocho. Tienen madrugadores. Van a un colegio que le puede tocar un buen maestro o no. Luego viene a casa donde está su padre o no. Y su padre le puede hacer caso o puede estar con el móvil y con la televisión. Luego va a ir a inglés, a patinaje y a piano. Y después de eso volverá a casa y se pondrá a hacer los deberes. Eso que pone el maestro para tener la conciencia tranquila y que el padre no le diga que ha comprado un libro de 35 euros y no le ha acabado. Mientras los padres están despotricando el maestro porque se está cargando su vida familiar. Y si tiene la mala suerte de tener unos padres ricos que tienen dinero, en verano le va a mandar a un campamento, cuanto más dinero tenga, más lejos y más días. Algunos hijos, si pudiesen nominar a alguien para irse de la casa, nominarían a sus padres, lo tengo claro. Y otra cosa que quiero aclarar es que esto de la educación no es una cuestión de casualidad ni de suerte. Jorge Bucay decía, todo lo bueno que te pasa en la vida te lo mereces, pero se paga por adelantado. Entonces, los nazis no se hicieron malvados de la noche a la mañana. O un adolescente no es una seta que de repente nace y hace pof y tiene problemas, viene de la infancia. O un suicidio no se hace en una semana. Los psicoterapeutas sabemos que hay un guión de vida que se crea los primeros siete años de vida. Y hay un guión de vida que es el guión de vida suicida. Cuando yo trabajaba en un pueblo de Castilla y León, tuve una reunión con una madre y con su hijo. Y me quedó de piedra cuando la madre, yo estaba diciéndole cosas que tenía que mejorar el niño, me dijo, yo hice todo para abortar y no lo conseguí. Delante de su hijo. ¿Qué mensaje recibió este niño? ¿Qué pinto yo aquí si ni mi madre me quiere? No he querido indagar lo que ha pasado con ese niño. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero que podemos hacer es saber hacia dónde vamos. ¿Qué queremos? ¿Felicidad o éxito? Yo les digo lo que yo quiero para mis alumnos, que es lo mismo que quiero para mis hijos. Quiero que sean felices, quiero que estén sanos, quiero que sean buenas personas y luego que consigan un oficio. Pero no me vale de nada que tengan una buena carrera si no son felices. No me vale de nada que tengan unos buenos estudios si luego va a ser un sinvergüenza. Bueno, ¿y qué propongo? Yo propongo una escuela con alma. Una escuela donde la calidad y la calidez esté presente. Una escuela donde quepan todos. Una escuela donde tengamos a los olvidados. Una escuela que atienda a mi escuela rural. Internivelar con cuatro niños. Porque la educación no es un negocio, es un servicio. Y en la escuela rural podamos atender con una organización espacial y temporal diferente. Con un mini laboratorio que atienda las diversas capacidades de cada niño. Con juegos autocorrectivos. Eso es lo que quiero. Y mirad, lo importante en esta escuela es la metodología. Porque el análisis de sangre no cura, cura la medicina. Por muchos exámenes que hagamos, no van a aprender los niños. Eso lo aprendí yo una vez que vi en un criadero de perros que estaban dando de comer a un perro un aceite de ricino para el pelo y el criador se lo ponía entre los pies, le abría la boca y se lo metía en el gaznate y el perro se revolvía. Y un día se fue corriendo el perro, el criador se puso como un energúmeno, se cayó todo el aceite al suelo y ante nuestra sorpresa el perro volvió y se puso a lamer el aceite. Nos dimos cuenta que lo que no le gustaba no era el aceite, sino la manera en que se lo estábamos dando. Por eso yo propongo pedagogía del cariño, donde la dulzura y la locura son los puntos de partida, donde la emoción tiene cabida. Y esto no quiere decir que yo desatienda los contenidos, simplemente que un niño que se siente mal va a aprender mal. Claro que la inteligencia va a ser el motor, por supuesto, y claro que la gasolina va a ser la voluntad, pero el aceite que todo lo engrasa va a ser la emoción y tengo que tenerlo en cuenta. Por eso propongo una pedagogía del cariño con una cosa especial que yo le llamo el teacher's glue. El teacher's glue es un pegamento invisible que tenemos los profesores y hace que cuando yo me vaya de clase los niños me digan y ya te vas. O esa madre que dice yo quiero que le toque este maestro y este otro no. O que mi hija que lleva cuatro días de clase ya sepa qué profesores son pura sangre y cuál el no, y lo clava. Ese es el teacher's glue. ¿Y qué tenemos que hacer para tener esta pedagogía del cariño? Mirad, tenemos que escuchar a los niños, escucharles de manera empática. Tenemos que abrirnos a ellos. A veces hay padres que me dicen es que el profesor está contándoles su vida. Claro, porque está intentando abrir con la llave de dentro. Yo cuando me rompí las rodillas, se me estropeó el cartílago, ya no podía correr maratones y para mí eso era duro, se lo conté a mis alumnos. O cuando falleció mi madre, yo lloré con mis alumnos. ¿Y sabe lo que les demostré? Que yo era un maestro imperfecto, pero disponible para ellos. Y hay una ley que se llama la ley de abundancia de caricias en psicoterapia, como sabemos los psicólogos. Y esa ley hay que aplicarla. Y sabéis, cuando los niños reciben caricias, cuando se les escucha y cuando nos abrimos a ellos, ¿qué aprenden? Primero que no están solos. ¿Sabéis una cosa? Cuando una persona se suicida, las semanas anteriores ha pedido ayuda y nadie se ha dado cuenta. Entonces empiezan a darse cuenta de que les escuchamos y aprenden a escuchar, a abrirse y a recibir y a dar caricias. Hace unos años, un psicólogo, Henry Goodard, hizo un experimento con un aparato que se llama un ergógrafo que mide la fatiga. Y entonces con sus alumnos, cuando estaban cansados, les decía palabras de aliento. Y los alumnos aumentaba la energía en el ergógrafo. Y luego cuando les criticaba, disminuía. En la pedagogía del cariño, yo digo que no hay que decir a un niño que no se grita gritando. Yo veo muchas veces en los parques padres que dicen, tonto, ¿para qué le insultas? O no le pegues, plas, plas. En la pedagogía del cariño les hablo a su nivel. Porque si yo a un niño le abro desde arriba, soy un gigante. Y si le grito, soy un monstruo. No voy a tener más razón porque me ponga de puntillas. Son mis argumentos educativos los que me la van a dar. En la pedagogía del cariño, cuando un niño emigrante viene a mi colegio, yo me aprendo tres palabras. Las tres últimas han sido trabeipriatio, huichante. Hola amigo, te quiero mucho en búlgaro. La pedagogía del cariño abre un espacio a la emoción. Se puede llorar. Cuando Sarah Jones se fue de nuestro colegio, la nativa que teníamos, volvió a Virginia, los niños me dijeron, teacher, hemos llorado todos, menos cuatro. Y luego se fueron al cuaderno y en el apartado que tenemos que pone life, que pone vida, escribieron. En la pedagogía del cariño hay dos cosas que no caben. No cabe el TTTT, el tedious teacher talking time, el tiempo de aburrimiento mientras habla el profesor. Y tampoco cabe el síndrome del big chief, del gran jefe. ¿De qué me sirve tener silencio y orden en las clases si estoy desarrollando miedo hacia las personas? Hace unos años yo tuve en clase un niño con un síndrome autista y cuando se fue al instituto, me llamaron del instituto a los tres meses porque le habían ofrecido que se pusiese el refuerzo por portarse bien al niño. Y el niño había pedido que quería entrar en las clases de inglés. Entonces me preguntaban qué había hecho yo para que este niño tuviese esa motivación. Yo reflexioné y había hecho tres cosas. Uno, presencia, estar con él, convertirme en el maestro que yo querría para mi hijo. Dos, potencia, creí en él, creí que lo podía hacer. Y tres, permiso, le dejé ser como era y respeté sus estilos de aprendizaje y sus ritmos porque en educación el café para todos no vale. Y mirar, esto no se puede quedar en las puertas, esto hay que abrirlo. y para abrirlo necesitamos buenos maestros. Y hay tres tipos de maestros. Dos buenos y uno malo. Tenemos los maestros que innovan y los que copian. Esos son los buenos. Y tenemos los que no innovan y no copian. Esos son los que no nos valen. Y tenemos otra categorización que son maestros cazo y maestros espumadera. Los maestros cazo lo cogen todo y las espumaderas se les escurre. Yo abro mis aulas porque creo que no se puede quedar mi innovación en mis puertas. Por eso doy clase con padres, doy clase con profesores de universidad, con alumnos de universidad. Porque hay que compartir, porque nadie sabe tanto como todos juntos. Porque saber más es saber antes y porque hay que ver para aprender. Y también propongo una pedagogía de barrio. Acercar de manera fácil lo que es necesario a todos. Y por eso las tiendo a todos. Y cuando digo a todos se las tiendo a mi alcalde, pero se las tiendo al médico, al pediatra, al jefe de estudio de mi hija y a los papás que trabajan en un bar. Esta semana he recibido una caricia que me ha gustado mucho. La jefa de estudios del colegio del instituto me decía Juan Carlos, cuando veo en el mail tu nombre me da paz. Esta vez el artículo que le había mandado era la caja de herramientas de la felicidad, era para dar paz. Pero también me gusta cuando Juan y que tiene tres hijos y que trabaja en Medina-Rioseco me dice estoy esperando en papel La Mar de Campos, un periódico, un humilde periódico que tenemos allí para leerte porque me ayuda a ser mejor madre. El otro día cuando iba por el canal de Castilla, una de las maravillas que tenemos en Medina-Rioseco, vi una escena que me llamó la atención. Vi un pequeño cien pies que le dolían mucho los pies. Entonces iba andando y se encontró a la señora Lechuza y entonces dijo señora Lechuza usted que está ahí arriba y sabe tanto por eso está ahí arriba. ¿Me puede decir un remedio para el dolor de pies? Y digo sí, hombre, conviértete en un ratón, tendrás cuatro patas y una vigésimo quinta parte del dolor de pie. Ah, claro, señora Lechuza, qué sabia es usted. Oye, perdone, ¿cómo? ¿Cómo me convierto yo en un ratón? La señora Lechuza, muy enfadada, se volvió y le dijo ¿cuándo os daréis cuenta que yo estoy aquí para indicar la política a seguir, no para detalles de simple ejecución? No nos valen excusas porque sí pasa nada. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos